Ya es una tradición en la banda del Río Salí, cada vez que se acerca el Día de la Madre, el señor Darío Monteros realiza un festejo para homenajearlas a todas. Lo hizo con regalos, con espectáculos artísticos y con fuegos artificiales. Acá las imágenes. El sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Esa rosa que despierta, ese río que se va, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. La dulzura de tus ojos, tu mirada, tu candor, tu sonrisa, la ternura de tu voz. Tu palabra es el ejemplo, es el remanso del amor, ella borra mi tristeza. Como siempre y como todos los años, muy concurrido, agasajando a todas las madres. Bueno, un año más, estamos acá en la banda de Río Salí, haciéndote festejo el Día de la Madre. Y bueno, orgulloso de este momento, puesto que nosotros dedicamos esto a la mamá, esto con todo el amor y el cariño, y organizamos este evento y este espectáculo. Lo importante es poder agasajar a las madres que trabajan en la casa, muchas salen a trabajar para poder mantener a la familia, y hoy tenerlas acá reunidas a todas y agasajarlas, ¿no? Sí, la verdad que lo único que podemos hacer es esto, brindarle una noche distinta, brindarle una noche especial, en un 100% para ella, y esto es lo que queremos nosotros, ¿no? Homenajearla de esta manera. Quizás mañana brille el sol, no sufras mal, quizás mañana no es lo llanto que de atrás, y si me dices que tu amor regresará, ven en la luz que mi sendero anublará, y volveré, y volveré, como el ave que retorne a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!